Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Manolo Rosas, ProMaster Organic Nails y el día de hoy quiero presentar para ti un diseño lleno de color con una textura muy interesante en la parte superior trabajando con Sundance Collection. Vamos a colocar nuestra forma para escultura para en esta ocasión trabajar una punta esqueleto. Recuerda que cuando vayamos a trabajar una punta esqueleto nuestra forma para escultura va a ir un poquito más cerrada de lo que estamos acostumbrados para lograr formar esta uña desde un principio. Siempre les hemos comentado que la forma para escultura será siempre la base y el molde para que ustedes trabajen una punta adecuadamente. Si la forma para escultura fue mal colocada es muy probable que el trabajo no salga de manera adecuada. Vamos a colocar nuestra capa de Protein Bond doble capa recuerda para la uña natural y en este caso vamos a realizar una reversa muy pequeña solamente como parte del diseño utilizando el acrílico petal de la colección Bright. Solamente vamos a hacer como un pequeño gajo tomando una perla mediana y la vamos a colocar en área de cutícula llevando ligeramente hacia un lateral y bajando del lado derecho. Este tipo de reversas las puedes hacer también jugando un poquito en todo lo que es el diseño tal vez encontradas tal vez todas hacia un solo lado o como podrás ver en el diseño también unas más cortas y unas mucho más largas entonces ya más como parte del diseño para darle también mucho más movimiento. Aquí estamos haciendo un pequeño corte como una pequeña onda hacia abajo o lo puedes hacer también recto como sea de tu preferencia. Ya que quedó completamente marcada ahora vamos a comenzar a trabajar con los acrílicos de la colección Sundance voy a comenzar con el Jax un verde neón encendido el Can amarillo son muy fluorescentes como puedes darte cuenta Chacan Samchak y finalmente Tunic es un color Aqua y los vamos a comenzar a colocar de manera alternada para formar un pequeño Splash vamos a tomar pequeñas cantidades de cada una fíjate como los elementos al ser de color blanco se van matizando con el color y los pigmentos neón que contiene la colección ahora el color amarillo que es el color Can vamos alternando para hacer un poco de contraste ahora Samchak rosa presionando aquí estoy tomando perlas muy pequeñas como puedes darte cuenta esta colección es importante también recordarte que se recomienda para su uso en técnica escultural para que pueda tener un mejor control sobre la misma es de un secado medio rápido por lo cual te dará un tiempo perfecto para poder estar manejándola y lograr diferentes estilos de diseño aquí estoy trabajando un pequeño corte sesgado en esta área vamos a dejar muy limpia la forma para escultura ya que voy a trabajar con el acrílico Ultra White posteriormente colocar un poquito más de tunic en la parte baja estos elementos que es un símbolo de amor y paz es muy importante también incluso si requieres presionarlos con la férula del pincel que es la parte metálica para poder incrustarlos perfectamente voy a tomar un poquito más del color K lo vamos a extender para formar un pequeño segmento es lo que te comentaba que va a quedar mucho más limpio para poder trabajar posteriormente con el acrílico Ultra White extendemos hacia un lateral y volvemos a limpiar aquí en esta área estoy dejando como una forma de un medio círculo lo puedes trabajar también de una manera mucho más lineal haciendo un triángulo y limpiamos perfectamente la forma para escultura ahora vamos a comenzar a trabajar con el acrílico Ultra White en este caso será de secado rápido y también el Organic Color Black especialmente estos colores que estamos utilizando que son los más intensos los más neones de la colección se recomiendan para su uso en contrastes con blanco y negro y este diseño va a ser un ejemplo perfecto de lo que te queremos mencionar voy a colocar la perlita del Ultra White acomodamos retiramos un poquito la humedad de esta manera colocando el pincel para que quede mucho más ajustadito en esta parte que quede bien bien planito ya que vamos a trabajar textura con el Nail Art Pen sobre ello si llega a quedar algún borde o queda una parte mucho más alta que otra es muy importante que lo planes que quede lo más parejito posible para que con el Nail Art Pen no se te dificulte trazar o dibujar sobre este acrílico posteriormente vamos a trabajar con el Black nuestro Organic Color y con este voy a completar toda la punta de igual manera vamos acomodando deslizando el pincel y marcando los laterales de la uña para que de esta manera quede completa nuestra base solamente vamos a esperar unos segunditos a que sequen los acrílicos y poder trabajar con el Nail Art Pen sobre el acrílico Ultra White ya que secó el acrílico Ultra White que colocamos en la base vamos a tomar el Nail Art Pen en color negro y en este caso te recomiendo que uses la brocha para que puedas realizar trazos mucho más delgados y largos primero vamos a comenzar delineando toda el área del Ultra White para dividirla de la colección Sundance haciendo un trazo muy largo que vamos a completar y posteriormente vamos a realizar líneas completamente paralelas procurando que sean delgadas y del mismo grosor una tras otra completamente paralelas para realizar un estampado en esta área cuando veas el set completo te darás cuenta que en otros en otras uñas podrás encontrar una cuadrícula en lugar de las líneas de esa manera puedes estar jugando también con las formas que trabajas en este diseño incluso en algunas puedes hacer también círculos que se vea como una red ya dependiendo también el estilo de tu cliente recuerda que si llegas a tener alguna línea que te hayas pasado un poquito con el Nail Art solamente tomas tu pincel con un poquito de monómero completamente puro retiras el exceso y delineas vamos a esperar unos segunditos a que empiece a secar el Nail Art recuerda que cuando trabajas el Nail Art Pen encapsulado debes esperar a que seque por completo si las líneas que trabajaste son muy delgadas los trazos son muy finos no será necesario ya que el Nail Art seca muchísimo más rápido vamos a comenzar a encapsular en este caso vamos a llevar el acrílico cristal un poquito más hacia atrás hacia lo que es el área de cutícula ya que nuestra reversa no aporta tanta fortaleza porque solamente es como parte del diseño quedó muy delgada por lo cual hay que cubrirla un poquito más para que pueda tener resistencia y durabilidad nuestra aplicación coloco en el centro vamos a colocar un poquito más de acrílico cristal sobre nuestra reversa y de esta manera nos aseguramos que el peralte quede completamente bien marcado ya que trabajamos en esta área ahora si vamos hacia la punta terminando de encapsular con puro acrílico cristal una vez que ha secado el encapsulado retiramos nuestra forma para escultura recuerda que te recomiendo sostener perfectamente la uña acrílica para evitar lastimar a tu cliente y vamos a comenzar limando nuestros laterales bajos completamente rectos incluso te recomiendo que voltees la uña de tu cliente para que puedas ver y observar perfectamente el limado que estás trabajando y de esta manera no llegues a hacer algún surco en lo que son las anclas de tensión y pueda quebrarse fácilmente la uña vamos a trabajar ahora los laterales en este caso es una punta esqueleto por lo cual recuerda que el limado todavía es mucho más cerrado con la lima inclinada para que podamos obtener una punta mucho más angosta recuerda que esta punta la recomendamos para trabajarla en dedos mucho más largos y delgados vamos a trabajar la punta completamente recta recargamos nuestra lima y ahora la superficie con nuestro clásico también limado envolvente una vez que hemos terminado de limar vamos a pulir con la lima spongy 180-180 toda la superficie laterales el frente es muy importante también que recuerdes que si tu clienta requiere que le quite los filos de la uña te recomendamos que lo hagas con esta lima para que no redondees la aplicación sino solamente retire los filos de la parte de la punta vamos a limpiar ahora con una gasita con synergy wipe la uña y la piel de nuestra clienta por la parte baja también retirando todo ese exceso de polvo que produjo el limado ahora vamos a trabajar una aplicación de tercera dimensión en la parte superior especialmente sobre el segmento de color negro que trabajamos previamente vamos a utilizar el monómero completamente puro y también organic colors tanto de gama 1 gama neón y organic colors de línea aquí estoy utilizando el turquoise neon lime el green neon cherry también el organic color yellow de línea y el organic color black vamos a trabajar distintos tipos de tercera dimensión muy sencillos y básicos realmente es un diseño bastante comercial y fácil de realizar voy a comenzar utilizando un poquito de neon lime coloco y de inmediato colocamos una perlita un poco más pequeñita casi del tamaño de un balín de organic color black en la parte superior como si trabajáramos un ojillo únicamente de dos colores ahora voy a tomar una perlita de neon cherry le damos unos segunditos aplico y vamos a comenzar a utilizar la punta de nuestro pincel design sculptor de manera vertical o como le llamamos nosotros a 90 grados para poder trabajar una pequeña donita haciendo movimientos circulares en la parte central recuerda es poco a poco al principio verás que el acrílico empieza a volver a su forma original pero es porque aún no acaba de secar vamos a hacer este movimiento en repetidas ocasiones para poder abrir el acrílico y formar este pequeño arito o esta pequeña donita en el área del organic color negro si tú deseas puedes colocar también otro pequeño otra pequeña perlita de algún otro organic color en el centro o dejarla así de esta manera vamos a tomar otras perlas de diferentes colores también en diferentes tamaños para saturar toda esta área aquí el turcois importante también que como estás trabajando perlas muy húmedas mantengas la posición de la uña así como la estás trabajando para que no se corra el acrílico y mantenga su forma como de burbuja vamos a hacer una comita voy a tomar una perla bicolor de neón lime con organic color yellow la colocamos y hacemos como una pequeña comita alargando de manera curva jalando hacia nuestros colores anteriores aquí tomas otros colores inclusive puedes estar alternando también si así lo deseas con un poquito de acrílico ultra white unas perlitas mucho más pequeñitas simplemente para dar armonía al diseño y un poquito más de luz en algunas partes muy pequeñitas ahí está dejamos que seque por completo la tercera dimensión para poder aplicar el finish gel en toda la superficie una vez que secó nuestra aplicación de tercera dimensión vamos a dar terminado a nuestro diseño colocando el protein bone en área de cutícula y cubriendo la superficie con el finish gel para darle un brillo intenso y duradero en este caso también puede haber alguna variante con el diseño en este caso yo voy a colocar el finish gel sobre toda la superficie inclusive también sobre la tercera dimensión hay muchas personas a las que les gustan los terminados mate entonces también una variación de este diseño puede ser que solamente coloques el finish gel hasta donde llegue el organico color negro y dejes completamente mate toda el área de la tercera dimensión recuerda que siempre te invitamos a que juegues con este tipo de efectos y de terminados para dar un aspecto diferente también a tus aplicaciones terminamos de aplicar en punta y dejamos curar en la lámpara UV por 3 minutos una vez que ha transcurrido el tiempo de curado retiramos y es así como queda terminado nuestro diseño utilizando la colección Sundance espero que te haya gustado recuerda que te recomendamos terminar tus servicios con algún aceite para cutícula del aroma de preferencia de tu cliente espero que te haya gustado el diseño y nos vemos muy pronto en la lámpara UV pues y nos vemos y nos vemos el próximo